Muy buenos días, hoy es día de viaje Hoy vamos de Hanoi a Ho Chi Minh ¿Volamos por Nueva Aerolínea? Sí Hoy viajamos por Nueva Aerolínea, vamos a Vietnam ¿Cómo es que se llama? Vien Chet No sé si la señora no quería, me estaba regalando No, 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 no Así miraba y mandaba así con la mano y nosotros éramos como Bueno, está bien Me sentí un poquito intimidada la verdad Y miraba y decía Colombia, Colombia, ¿Conoces lo mismo? Sí Y yo, pero no conoce el país Ya sé que ya habíamos desayunado, pero café, spring rolls, este que es un postre que no sé qué es, sandía y guayaba manzana Vi sushi Creo que voy a ir por sushi Vi spring rolls como los que cogió Tefi, creo que va a ir por eso Cafecito Vamos a hacer un pequeño recorrido Acá tenemos leche, cerveza Acá tenemos bebidas Todo lo de comidas Todo lo que no puedo encontrar de comida Y acá está el sushi Y los spring rolls Y si seguimos por este lado Encontramos acá todo lo que son quesos Ensaladas Que ahora no quiero Algo que no tengo ni idea qué es Más fruta Banano Creo que de todos los que hemos estado Este ha sido el más completo Este ha sido por lo menos el que mejor comida tienen Ahora sí nos vamos a ver a la zona Gracias 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 Ya estamos oficialmente en Ho Chi Minh, la ciudad más occidental de Vietnam Esta era la capital de la Vietnam Sur cuando estaba dividido Y uno siempre lee que esta es la parte como más occidentalizada que hay Muy bien Tip de viaje aprendido No volvemos a hacer un pago hasta que no veamos la habitación Ellos se quedan con el pasaporte Pero vamos, vemos y pagamos En últimas si nos cobran una noche pues es distinto a pagar todo Es el test de que aprendimos que acá en Asia se puede hacer eso La puerta Uno entra y tiene el televisor Acá tiene una salita Esta es la cocina Está súper bien con nevera y todo Y viene acá el baño Y acá está el cuarto Recuperado el pasaporte Revisate que fuera el mío No, pero como tú dices creo que no hay muchos colombianos acá que puedan tener un pasaporte parecido Ya hicimos el pago, lección aprendida Ahora Ahora nosotros nos vamos a poner a trabajar y a dormir porque mañana empezamos el día muy temprano acá en Ho Chi Minh Hace rato no te hacía esta pregunta, primeras impresiones de Ho Chi Minh Es más moderna que lo que estábamos acostumbrados de Hanuk Si se ve un poco más ciudad grande Sí Mañana recorreremos a ver cómo nos va ¡Chao!